de niños todos queremos ser el héroe que vemos en la pantalla pedimos a los reyes magos un traje de superman y jugamos a que somos el detective más listo o el poli más valiente el asunto se complica cuando no nos damos cuenta de que hemos crecido y seguimos usando los mismos parámetros para elegir profesión sólo un 10% de los jóvenes sabe lo que quiere ser de mayor una profesión cualquiera que te dé dinero los demás están aún más despistados investigadores y educadores sin otra cosa mejor que hacer han percibido el influjo de las series al elegir carrera hasta el año 2004 no se había realizado ningún estudio estadístico serio al respecto en el año 2004 tampoco se realizó y por lo que yo sé sigue sin realizarse sin embargo preguntando por la calle nos hemos enterado de que los profesionales de las series han sido siempre un modelo decisivo para los jóvenes de décadas anteriores sólo nos quedan testimonios aislados como el de la primera astronauta negra may jameson quien afirmó en 1992 que su modelo profesional había sido la teniente ujura de la serie star trek negó no obstante que se hubiera operado el pecho para aparecerse más a su heroína esto sigue sucediendo los artistas policías y miembros de profesiones liberales son los protagonistas más apreciados porque en las series se hace patente que son los que trabajan menos horas y que pueden invertir su ocio en combinaciones y permutaciones amorosas con sus compañeros tienen especial atractivo las profesiones que presentan los aspectos sensibles de la persona enfermeras y médicos preocupados por los pacientes como urgencias anatomía de grey etcétera que son responsables de muchas matriculaciones en estas especialidades porque ven que los médicos cobran unas pastas gansas en la actualidad es el mayor el influjo de las series científicas csi es un buen ejemplo en la ficción de misterio la ciencia forense ha pasado de un discreto segundo plano maloliente y escatológico a un claro protagonismo ya que parece que no hay que trabajar mucho metes la probeta en una máquina le da vueltas y te sale ya impreso lo que es el producto analizado de dónde viene y a dónde va el resultado de esto es un mayor interés en la criminalística como consecuencia la oferta de cursos de esta ciencia va en rápido aumento en las universidades privadas para desplumar a los pijos incautos la televisión nos descubre opciones que desconoceríamos muy pocos niños tenían la vocación de ser neurocirujanos cuando crecieran ahora la cosa ha cambiado y ante la pregunta que quieres ser de mayor pedrito es posible que pedrito nos conteste sin vacilar ni un segundo quiero ser analista de sistemas sea eso lo que fuere pero no hay que creerse todo lo que se ve iniciarse de lo que aparecen las series porque los guionistas las escriben de oído no faltan quienes aseguran que determinados sectores económicos financian series con un argumento concreto para promocionar profesiones o actividades sin mucha demanda esta es una afirmación polémica pero nosotros nos la creemos a pies juntillas un poco de historia la matriculación en la carrera de derecho aumentó de manera exponencial durante los años 60 cuando se emitía la famosa serie de abogados Perry Mason los diversos programas del doctor félix rodríguez de la fuente especialmente el hombre y la tierra provocaron una avalancha de estudiantes a biológicas y a zoología la serie infantil los chiripitiflauticos hizo aumentar las matrículas en psiquiatría tras estos datos sólo cabe preguntarse qué próximo programa televisivo cambiará nuestra sociedad querremos hacernos crupieres de casino viendo las vegas nos convertiremos en amas de casa asesinas viendo mujeres desesperadas cómo nos influirá poco yo yo lo tengo decidido cuando sea mayor quiero ser jurado de castings y que me paguen por insultar es fácil divertido no hacen falta estudios y te sirve de terapia gratuita contra la agresividad reprimida qué más se puede pedir así no 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 Gracias.